a la televisión un continente de culturas Yanine Áñez debe ser procesada por la vía ordinaria o debe someterse a un juicio de responsabilidades como ahora su defensa y la oposición plantean ¿Qué es lo que va a ocurrir tras la declaración hoy nuevamente suspendida del padre de Luis Fernando Camacho y posteriormente del gobernador de Santa Cruz? ¿Se viene otra semana judicial? En el plano internacional estaremos hablando de qué es lo que está ocurriendo en un Brasil con un Bolsonaro cada vez más cuestionado y con más frentes de conflicto El Congreso de ese país ya ha aprobado una serie de procesos o impeachment incluso contra el presidente de la República Federativa del Brasil Recordemos que al año hay elecciones en el gigante suramericano ¿Qué pasará en la balanza de la geopolítica regional? Esto es Irreverentes, bienvenidas y bienvenidos Nuestro pueblo nunca calla Para, para, el sistema tiene falla, si calla, calla, si nuestro pueblo nunca caiga. El sistema falla, si dejas de ser mula de carga, el sistema falla, si la planta legaliza, el sistema falla, si no compras armas, el sistema falla. Miércoles 27 de octubre, programa número 23 de este primer ciclo de Irreverentes por Avia Yala Televisión. A usted las gracias por acompañarnos noche a noche a partir de las 22 horas. La línea irreverente, habilitada, 699-899-33, para que puedan enviarnos sus mensajes, que los estaremos leyendo más adelante. Hoy voy a ser cholulo, como dicen los argentinos. Quiero mandar un saludo a mi mamá, que está de cumpleaños en Santa Cruz. No puedo abrazarla, pero aquí vamos. Un abrazo hasta Santa Cruz a mi mamá. Bien, después del cholulaje, empezamos con el programa. Por supuesto, no estoy solo, estoy con nuestros irreverentes. Gabo Villalba, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Un abrazo gigante a tu mamá de parte de todos acá y gracias por hacer este personaje, que es un gran presentador y moderador. Bueno, saludar también a Isabel, a Andrés, a Alem y como siempre un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Gabo. Isa, anoche te extrañamos. ¿Cómo estás? Y seguro que algunos de los fans también que nos escriben. ¿Cómo estás? Bueno, yo también los he extrañado. Qué lindo que me extrañen. Yo sé que mi ausencia siempre es muy notoria. Y vamos a trabajar porque siga siendo así. Qué humildad, qué humildad. No ves. La humildad, la humildad de todo. Arrancamos bien, la humildad de todo. Bien, también está Andrés Huanca, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, compañeros. Y bueno, buenas noches a todos. Y por supuesto, nuestro cuarto irreverente, Alem Quisbert. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tío, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Un saludo a Gabriela Montaña por su participación en la marcha del día de hoy por la vulneración de los derechos a la niña de 11 años. Un saludo fraterno. Bien, hemos hablado justamente acerca del tema que hacía mención Alem el lunes, ¿no es cierto? El lunes hemos tocado este tema que, afortunadamente, los medios de comunicación, la sociedad civil, diferentes organizaciones se han manifestado, se han volcado a las calles, como ha sido el caso de hoy, no solamente en la sede de gobierno, sino también ha habido movilizaciones en todo el país. Había movilizaciones, por ejemplo, en Tarija, en Santa Cruz, en contra de este abuso que una institución, un abuso sin precedentes, podríamos decir que una institución como la Iglesia Católica está de repente cometiendo con esta niña que ya ha sido dada de alta del hospital y trasladada hasta un centro de cuidado de la Iglesia Católica. Hemos hablado de este tema el lunes, lo estaremos hablando también más adelante, porque hay mucha tela para cortar y hay temas que, nuevamente, hay que poner en discusión. Pero el tema que hoy vamos a tratar es el proceso a Yanine Áñez. ¿Debe ser por la justicia ordinaria o debe ir por un juicio de responsabilidades? ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! ¡Viva el pueblo! El decreto 4078 es un recurso constitucional. Nuestro gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características. Quiero referirme a las Fuerzas Armadas y dar las gracias a nombre de la democracia por su decidida y oportuna participación. Su vida nos interesa, pero también que se responsabilice por todo lo que ha hecho. Ella no puede argumentar desconocimiento de la ley. Y desde el momento que ha asumido un mandato y ha firmado un decreto, sabía las consecuencias. Y desde la Comisión de Fiscales, ahí me voy a declarar una huelga de hambre. Eso creo que ellos están esperando. Hasta ese extremo vaya a llegar. Se tiene que la ex jueza Claudia Castro y actual vocal de dicha sala, poniendo en duda la constitucionalidad de la presidencia transitoria de la señora Yanine Áñez Chávez y arrogándose facultades privativas del Tribunal Constitucional Plurinacional, ha permitido que sea procesada en la vía ordinaria. A las decisiones que recientemente ha aclarado el Tribunal Constitucional, que la señora Áñez no cumplió con el mandato constitucional, por tanto no corresponde que vaya por dos tercios o por la Asamblea Legislativa. Lo que corresponde es que ella responda en la vía ordinaria. Justicia ordinaria o juicio de responsabilidades. ¿Qué corresponde, Gabo? Bueno, hay que ser claros en ese quiebre del 12 de noviembre, ¿no? Existe un antes del 12 de noviembre la autoproclamación de Yanine Áñez porque se han suscitado en el país innumerables acontecimientos de violación a los derechos humanos cuando, bueno, todas las jornadas violentas que hemos acontecido acá en la sede de gobierno. Además, los motines policiales, la sugerencia de los jefes militares para que renuncie Evo Morales, el presidente constitucional hasta ese momento, cómo Yanine Áñez se autoproclama, asume funciones que no le correspondían, sin el quórum reglamentario correspondiente, primero en el Senado, posteriormente ya haciéndose poner la banda presidencial con un militar y demás. Acontecimientos por los cuales ella está siendo juzgada en este momento por la justicia ordinaria y instancia de los procedos instaurados por Lidia Patti. Hay que diferenciar eso. Estamos en un primer periodo de la justicia ordinaria hasta el 12 de noviembre. Ahora, posterior al 12 de noviembre no es que el Estado queda hueco, queda vacío, queda sin nadie que lo administre. Entonces, efectivamente, Yanine Áñez asume la presidencia de forma ilegal, inconstitucional y legítima, pero la asume, no deja hueco el Estado, porque nombra su gabinete ministerial y ahí vienen los juicios de responsabilidades. En el caso de, por ejemplo, el decreto 4078, en el caso de las masacres, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿qué corresponde? ¿Un juicio de responsabilidades o ir por la vía ordinaria? Breve, para ir con los demás. ¿Un juicio de responsabilidades en virtud de que ella fungía como presidenta ilegal, inconstitucional y legítima, pero fungía como presidenta? ¿Alén? ¿Juicio de responsabilidades? Mira, yo me quedo con el tema sin palabras, casi es indefendible algunos elementos. Veía el día lunes a un padre de familia, padre soltero, hijo de 16 años, fue muerto durante los conflictos de Sencata. ¿Qué respuesta le das a esto? O sea, hay una ofensa total que tiene que ser sancionada, de una o de otra manera tiene que ser sancionada, pero que también sea ágil y no esté torturando mucho al individuo, en este caso a Yanine Áñez. Eso me quedó en mi primera intervención. Bueno, yo considero que igual hay que ver qué está pasando justamente ahorita, qué se está abriendo y discutiendo en esta coyuntura respecto a los juicios que va a afrontar Yanine Áñez. Ahorita estamos hablando de un caso que es el de la empresa Eva, ¿verdad? Eva, de alimentos del Estado, que es justamente, ella puso una persona que no estaba cualificada en la dirección y por lo tanto ese juicio por vía ordinaria se la quiere enjuiciar. ¿Por qué por la vía ordinaria? Porque ya hubo una sentencia constitucional que desestimó que ya haya seguido un ascenso por la vía que está reconocida en nuestra Constitución. ¿Qué es lo que supone para mí esto? Que en realidad ese es un primer momento, es una primera etapa de una serie de juicios por un montón de corrupteras, un montón de crímenes, represiones, masacres, pero que justamente se están dando en su calidad de alguien que ya se ha mostrado por vía sentencia constitucional que no asumió al gobierno como estaba en nuestro reglamento. Entonces, ¿ahí qué correspondería a la pregunta? Corresponde o no corresponde en realidad a un proceso por la vía ordinaria. Corresponde a un juicio de responsabilidades. Muy bien, lo ha explicado Gabo. Llegado el momento, ha habido... Hemos tenido un parlamento que ha prorrogado el mandato también, que ha aceptado este mandato. No ha habido una ausencia de representatividad. Todos esos diputados y senadores que han entrado tanto por el movimiento al socialismo, unidad demócrata o PDC, han seguido en sus corules, trabajando, legislando. Eso también le ha dado a Yanine esa legitimidad para continuar como presidenta transitoria. Entonces, aquí lo que corresponde es un juicio de responsabilidades. Pero ahora aquí también viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué la presión de ciertos sectores sociales porque sea por la vía ordinaria? Porque aquí... Porque el Tribunal Constitucional lo definió así. Porque no tienen los dos tercios, no tienen los dos tercios en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senado para poderle iniciar los procesos a Yanine. Porque saben que no tienen los dos tercios. ¿Pero qué dijo la sentencia? No tienen los dos tercios para iniciarle los procesos por responsabilidades a la Yanine Áñez y es por eso que están viendo la forma de pinchar para ir por juicio ordinario. Ahora, yo quiero hacer esta pregunta a ambos, bueno, a todos en realidad. Si el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha referido a que ha habido una ascensión al poder de manera ilegal, ilegítima, el informe del GIEI, que no tiene la validez, obviamente, pero ampara, diríamos, de manera internacional esta lectura que se tiene, que fue una ruptura del orden constitucional, no corresponde que vayan por la vía ordinaria. Es decir, salvando las diferencias. ¿Todos los dictadores, si alguna vez se han sentado en un banquillo de acusados, han ido a juicio de responsabilidades o por la vía ordinaria? No. A ver, ¿qué ha acontecido? Si seguimos la lectura básica de, por ejemplo, Tuto Quiroga, dice, muy bien, entonces, como el gobierno de Yanine Áñez ha sido inconstitucional, todos sus actos han sido inconstitucionales y hay que volver a foja cero. Como si la realidad social fuera un expediente, que se pueden arrancar hojas y volver a foja cero. La realidad social no es un expediente, no es un cuaderno de investigaciones. Han acontecido sucesos acá, en nuestro país, en los 11 meses de gobierno ilegal, inconstitucional y legítimo de Yanine Áñez, y una de ellas son las masacres sangrientas. Una de las cuatro proposiciones acusatorias de los muertos de Sacaba, de los muertos de Sencata, y alguien tiene que responder por eso, en calidad de mandataria, que además los embajadores, por ejemplo, europeos, han sido los primeros en presentarles sus cartas credenciales a Yanine Áñez, que también se la ha reconocido y blindado desde el punto de vista mediático, pero también ella se ha atribuido el nombrar ministros, por ejemplo. Entonces, hemos vivido un golpe de Estado sui generis, porque se ha dado todo el golpe en el Ejecutivo, pero en el Legislativo teníamos ciertos atisbos de democracia plural, si se quiere, hasta el momento de la irrupción de los militares con un informe bélico a las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por ejemplo. Y en noviembre, cuando no se les dejaba ingresar a los diputados y senadores del movimiento del socialismo, y se quemaban sus casas, se los amedrentaba y demás, que ya hemos hablado por demás en el programa. Bueno, disculpeme, yo ahí difiero con algo contigo, Gabriel. O sea, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional quiso censurar, como son sus atribuciones, Arturo Murillo y Fernando López, ¿pudo hacerlo? No, no pudo. No pudo. Entonces, ¿funcionaba en la Asamblea Legislativa realmente sus funciones? No estaban, estaban sometidos al Ejecutivo, tanto fue así que un militar, como bien dices, pateó la puerta de la Asamblea y no ocurrió nada. Intentaron silenciar, intentaron tomar el caso de Sencati Guayani rápidamente, pero no podían, era una estructura formal la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que tenías era un poder. Bueno, de hecho, había petardazos para cerrar, ¿no? La Asamblea. Pero lo que había es un co-gobierno, hay que ser honestos, ha habido un co-gobierno en toda la etapa transitoria. Por si no, porque había, mira, los opositores hemos presentado interpelaciones. Hemos intentado interpelar a López y a Murillo. ¿Y quién tiene que agendar? Los macistas hicieron eso, los macistas también lo han hecho. Los censuraron. No hubo co-gobierno, pues, Isabel, porque también los macistas lo hicieron. Ya, pero a ver, pero es que no me dejas terminar. Entonces, ¿por qué nunca aparecieron? ¿Por qué? Porque también la presidenta del Senado, quién era quien tenía que agendar y tenía que velar, porque realmente... ¿Actual alcaldesa del Alto? Claro, la actual alcaldesa del Alto, que en ese momento ha sido la presidenta del Senado, que era su deber y su atribución que coordinar con los ministerios, con los ministros, para que ellos vayan a la Cámara a presentar su informe. La misma Eva Copa, ella convocó a silenciar a lo que era Murillo y López. No se presentaron, se presentaron. Pero es falso, es mentira, literal, son mentiras. Isabel, es decir que no hizo eso la presidenta. Ha habido un co-gobierno, Andrés. Bueno, Lidia Patis, que metió a su juicio, ¿era del MAS o no era del MAS? Lidia Patis fue la primera a levantar su mano para aprobar la prórroga de mandato, para que ella se prorroga como discutida. Pero solo para ti, solo para ti es co-gobierno cuando los masistas buscan censura, cuando los masistas presentan los juicios, cuando hay 1.500 masistas detenidos por eso. Para ti eso es co-gobierno. Ha habido un co-gobierno, se han callado. Ok, interesante historia de la ciencia política de lo que es co-gobierno, ¿ya? Por favor. Pero seamos claros. Han trabajado juntitos de la mano todo ese periodo. Tú has trabajado, era tu partido. Yo no era mi partido, no te confundas, por favor. De Arturo Murillo era tu partido. No era mi partido, Arturo Murillo era de Unidad Nacional, hablalelem de Unidad Nacional. Yo ya no era ni demócrata en ese momento, así que por favor. Eras de modo de tu bancada y era aliado de Unidad Nacional. Sí, sí, y a mí me has visto ahí hablándola, Janine. Era tu co-gobierno, no del movimiento socialismo. No mientas, Isabel. Ay, por favor, era un co-gobierno con el movimiento socialismo y al final han terminado negociando los mismos ministros que han salido del gobierno de Evo Morales con Janine Áñez. Por eso no han auditado ningún ministerio. Claro, cuando tus compañeros asediaban en la embajada. Ningún ministerio han auditado. ¿Y por qué había 1.500 detenidos? No se pregúntenle a Janine, pues a Arturo Murillo. No pregunto, porque llama la atención que se hable de un co-gobierno cuando se iniciaron una serie de procesos, no se custodiaban, porque no es la palabra, custodia es cuando cuidan. Se amedrentaban residencias de embajadores, embajadas, porque ahí habían ex ministros de Evo Morales asilados. Los detuvieron, acuérdense, cuando le dieron el salvoconducto a César Navarro y después lo detuvieron en el aeropuerto. O sea, no sé si era tan co-gobierno. Vivíamos un estado policial, yo sé que decirlo de forma clara, taxativa, y creo que todos los que estamos acá reconocemos que durante el gobierno de Janine Áñez hemos vivido un estado policial. Por eso teníamos a los militares en San Francisco, en Cochabamba, en el trópico de Cochabamba, en Santa Cruz, en Oruro, en todas partes, como si fueran legiones del ejército romano amedrentando a la población sobre el texto de que estaban salvaguardando, que querían hacer volar la planta de Sencata, teoría descartada por el informe del GIEI, por ejemplo, teoría descartada de que en el Chapare, en el trópico, se han matado entre ellos. Esos pretextos mediáticos se utilizaron y supieron posicionarlos muy bien para precisamente instaurar un estado de terror y un estado policial durante esos 11 meses. Y no solamente eso, había un decreto supremo de por medio, el 4078. De eso vamos a hablar al volver de este corte, por favor. Había ya la televisión, un continente de culturas, un continente de culturas. Gracias por seguir junto a su programa, irreverentes, En esta noche de miércoles 27 de octubre estamos hablando acerca del caso Janine Áñez. ¿Tiene que ir por la justicia ordinaria o debe haber un juicio de responsabilidades? Parece que ahí se ha trasladado el debate. Y bueno, estábamos hablando acerca del rol que ella tuvo cuando asumió la presidencia. ¿Y cuál es uno de los detonantes jurídicos, además de los relatos que habían, como quisieron volar la planta de Sencata y querían hacer volar a todos y teníamos que poner el orden, se dispararon entre ellos, entre otros clichés que fuimos escuchando en esos días, El amparo jurídico fue realizado mediante decreto supremo. El decreto supremo 4078 promulgado el 14 de noviembre del 2019. Es decir, dos días después de abrogarse la presidencia del país. Vayamos a ver, por favor, parte del decreto supremo y también los firmantes, quienes deberían también ser procesados por la firma de este decreto que, entre otras organizaciones internacionales, Human Rights Watch decía, por ejemplo, que este era el decreto de la muerte para muchas instituciones. A ver, firmado por Janine Áñez, Karen Longarich, fuera del país, Jerjes Justiniano, sigue acá, ¿no? Sigue con Luis Fernando Camacho, que es su abogado, de hecho. Arturo Murillo, también fuera del país, detenido en Estados Unidos por otro delito. ¿Podemos bajar un poco más, por favor? Luis Fernando López Julio, fuera del país también. Y esos son los firmantes, creo que hay unos... Sí, pero no eran todos, no era... Todo el gabinete no había firmado este decreto. Creo que hay algún problema de la imagen, vamos a buscar, pero... Ahí está, gracias. Jerjes, Enrique Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando, José Luis Parada... José Luis Parada, que también está como, creo, en la clandestinidad. Ajá, creo que tiene hasta orden de aprehensión, ¿no? Sí. Hierco Núñez, Álvaro Eduardo Coimbra, María Elba Pinker, que era la de la Madri Tierra. Álvaro Coimbra, sí, está detenido. Mauricio Samuel Ordóñez, Roxana Lizardo. Fuera del país. Bueno, casi todos la dejaron sola, ¿no? Los secretos supremos son firmados por todo el gabinete en pleno, ¿no? Todos los que firmaron, le pusieron el puño en ese momento, la dejaron sola. Y este elemento que estuvo vigente, este decreto supremo, que estuvo vigente dos semanas, porque fue recién el 28 de noviembre que abrogan el decreto por el gran cuestionamiento internacional. Y claro, en medio, o casualidad, dos masacres. Se acaba y se encata. Catalogadas masacres, no solamente por nosotros, sino también por el informe del GIEI, un grupo independiente de expertos internacionales. Ahora, ¿esto constituye una prueba para iniciar un proceso por la vía ordinaria, o, reitero, por un juicio de responsabilidades? Ayer escuchábamos a las víctimas de Sencata diciendo que lo que corresponde es un juicio por vía ordinaria. Esto es, porque nosotros en Bolivia no tuvimos un gobierno transitorio, no tuvimos sucesión constitucional, no tuvimos nada de eso, tuvimos un gobierno de facto. Y al mismo tiempo, aquí nos dicen, pero bueno, estaba en el gobierno. Claro, así fue un hecho fáctico. Hemos tenido una correlación de fuerza con militares sublevados, policías sublevados, que instauraron un gobierno que ninguna vía judicial, ninguna ni en el reglamento del Senado, ni en las leyes, y ni siquiera por la vía constitucional como ya lo hizo el tribunal, correspondía que Yanine Áñez sea presidenta. Hubo esta correlación de fuerza, hubo una ruptura social, bordeando la guerra civil, que fue silenciado con la masacre, con este decreto, en el 19 de noviembre. Días después, el 23 de noviembre, tienes a la gente, a la movilización, al Pacto Unidad y a la COV, firmando una amnistía, vamos a decir, un acto de paz con el gobierno de Yanine Áñez, de facto, para que en días posteriores, digo, en meses posteriores, se celebren elecciones. Eso era. De eso se trataba. Alguien que había derrotado militarmente y por la vía ilegal, fáctica, a la democracia, a la institucionalidad, y que teníamos que ir a las elecciones para dirimir este conflicto. Entonces, yo ahí digo, ya hemos visto, por vía judicial, por vía constitucional, Yanine Áñez no fue presidenta constitucional, no tuvimos gobierno constitucional, por lo tanto, debe ser enjuiciada como cualquier ciudadano que cometió crímenes. Entonces, ¿todas las leyes que se han aprobado en ese año transitorio, en qué quedan? ¿No? ¿Cómo cuáles, por ejemplo? O sea, no he aprobado un montón de leyes. Dime, tú estabas ahí. Entre temas de salud, entre temas, por ejemplo, ha habido hasta esta ley, que era la ley de garantías, que se ha tocado también en la Cámara, tanto de diputados como de senadores. Y una ley que, por cierto, ha sido muy, muy disputada por ambas bancadas, porque incluso hay denuncias en la Comisión de Ética a la exdiputada Brito, por acoso político. ¿Cuál? Pero te estoy diciendo, ley de garantías que brinda la protección para exfuncionarios. Que eso estuvo, ¿no? No estuvo en los acuerdos del pacto de unidad. Ha entrado. Que tenía que garantizar a los perseguidos. Pero es una ley que se ha aprobado en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Justamente. Andrés, entonces, ¿qué hacemos con tantas leyes? ¿Qué ha pasado? O sea, volvemos, es como el tuto dice, ¿no? Y como ustedes mismos lo han dicho, o sea, vamos a hablar tan vulgarmente y decir, vamos a volver a foja cero. No se puede. No puedes agarrar y excluir todo un año, borrarla del sistema. No digo eso. Lo que tú estás diciendo, Isabel, lo que tú no estás entendiendo, Isabel, que porque por un año se haya intentado normalizar la situación en plena pandemia, no cambia el hecho de que una mujer haya entrado por ayuda de los militares al Estado. Eso no deja de ser un crimen y no la vuelve a constitucional. Pero no deja de haber que haya estado gobernando todo un país durante un año. Claro, Banzer gobernó también, gobernó Banzer, gobernó García Mesa. Y se les han iniciado procesos igual, pero no por la vía ordinaria. Porque así es la normativa. García Mesa, ¿cómo fue enjuiciado? García Mesa, ¿cómo fue enjuiciado? Isabel, por favor. García Mesa, dictador, ¿cómo fue enjuiciado? Juicio de responsabilidades y después se lo remite a la vía ordinaria. ¿Vía ordinaria? Pero empezando con juicio de responsabilidades. Sí, acá. Pero, ¿por qué? ¿Por qué termina en vía ordinaria? ¿Y por qué después deriva en la vía ordinaria? Es que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Hay que ir entendiendo jurídicamente el tema. Si nosotros decimos que este decreto supremo, por ejemplo, nadie lo firmó, no tiene firma de nadie, no tiene valor legal para absolutamente nada. Yanine Áñez se lava las manos y se lava las manos de las masacres de Sacaba, se lava las manos de la masacre de Sencata. Había un análisis bastante interesante que lo compartía con el actual ministro de Justicia y decía, tenemos que diferenciar dos etapas. La primera etapa es cómo ingresa a la casa Yanine Áñez, cómo ingresa a la casa, cómo ingresa al poder, de forma ilegal, violando la Constitución. El 12 de noviembre. Todo lo que acontece antes del 12 de noviembre. Todo ese trecho, digamos, antes del 12 de noviembre, tiene que ir por la vía ordinaria y es por eso que Yanine Áñez está en la cárcel en este momento. Hay instancias del proceso judicial que está siguiendo Lidia Patti. El segundo periodo de tiempo es y corresponde al gobierno en el tiempo en el que ella se autoproclama y ahí tienes cuatro proposiciones acusatorias. ¿Y los militares que dispararon y los policías que dispararon van a ir por la justicia militar o por la justicia ordinaria, en el caso de los militares? Los militares no son autoridades nacionales, ¿no ve? Tienen que ir por la vía ordinaria, como corresponde, porque ellos han sido instruidos por una mandataria autoproclamada, ilegal, inconstitucional y legítima, pero estaba en ejercicio de poder. Lo que hacía este decreto, lo que hacía era exonerar los decretos. Exacto, para que no avayan a ningún proceso, ni procesos internos. Hace dos días en Ecuador. Y dejar todo lo que ha pasado en Sacaba y en Sencata sin responsables, ¿no ve? Todos se lavaban las manos, todos decían, ah bueno, entonces, y es la teoría de Tuto. Tuto dice, entonces los masistas dicen que no ha habido gobierno de Yanine Áñez, pero él da el punto, digamos, de darle el adjetivo de constitucional al gobierno de Áñez, entonces todo tiene que volver a foja cero y Yanine Áñez se lava las manos de absolutamente todo y no se le puede hacer absolutamente nada. Y no se le puede hacer nada a Yanine Áñez, ¿no ve? Yanine Áñez tiene que responder, en este primer periodo de tiempo, por la justicia ordinaria y en este segundo periodo de tiempo, tiene cuatro proposiciones acusatorias, porque cuando fungía como presidenta de facto, esta señora, ¿te acuerdas lo que pasó en la frontera con los bolivianos en Chile, por ejemplo? Esa es una de las cuatro proposiciones acusatorias. Ahora, mi pregunta es, los crímenes de lesa humanidad se juzgan, ¿cómo? Igual en el parlamento, que es lo que está pasando en el Brasil, ¿no? Que lo vamos a hablar en un momento. Pero ha habido el tema de que esos procesos están empezando dentro de un parlamento. Cierro mi micrófono al Gabo porque está todo haciendo. Existe la jurisprudencia de García Mesa, que precisamente hacía referencia a Andrés, ¿no ve? A García Mesa, y ahí por eso se hizo famoso el sin miedo, el Juan sin miedo, primero, y fue rechazado en una primera instancia por el legislativo, el juicio de responsabilidades contra este dictador, ¿no? Posteriormente se habilita el juicio de responsabilidades y se lo deriva a la justicia ordinaria. Y esa fue la vía por la cual constitucionalmente se, si quiere, resolvió un problema histórico de una dictadura militar. Y así es como tenemos que resolver. Eso ha sido con la anterior constitución. Y así es como tenemos que resolver. Eso ha sido con la anterior constitución. Y así es como tenemos que resolver. No, pero es que, ¿qué ha pasado? Para el tema de la sucesión constitucional, cuando Carlos Mesa renuncia y el resto renuncia y llega Belce al poder, ¿por qué llega él? Justamente porque la constitución amparaba que podía llegar una sucesión hasta ahí. Entonces, ¿qué detiene de que no hay una sucesión hasta ahí cuando Janine Áñez asume después del fraude? Es eso, que lo mismo lo ha explicado Gabriel en capítulos anteriores del programa, ¿no? De que la constitución solo te habla de que se podría ir senadores diputados, ¿no? Y ahí muere. Entonces, claro, estamos hablando de jurisprudencias. Entonces, ¿no puedes decir que en ese entonces, con esa constitución, podríamos usar la jurisprudencia de ese entonces con nuestra constitución? ¿La jurisprudencia de un golpe? Bueno, usaron la jurisprudencia del 2001 de un comunicado de prensa para validar la asociación de Janine. O sea, que tampoco... Pero la pregunta es, entonces, ¿para ustedes quién debió haber sido, entonces, la pregunta es, ¿para ustedes quién debió haber sido presidente? No, la pregunta no va a ser a mí. Porque llegado el momento... Isabel, ese tema ya está rebasado. Isabel, ese tema ya está rebasado. Los diputados y senadores del MAS a la asamblea han entrado, han estado ahí, no han querido entrar al hemiciclo, pero podrían haber convocado internamente sus elecciones siendo mayoría. Sí, en realidad la respuesta no la vamos a dar nosotros. Nos remitimos a las leyes, al reglamento de diputados, de senadores y la constitución y así se debió haber resuelto. Pero bueno, no, ya era qué, no sirve. Permíteme, permíteme, Diego. Yo respeto la opinión de Isabel, pero ya hay una sentencia constitucional, te invito por favor a leerla, te invito por favor a leerla, en la cual no existe tal vacío de poder, no existía, como tú bien has dicho en nuestra constitución, ninguna forma y vía, ni por reglamento, ni por nada, que llegue a Janine Áñez a la presidencia. Justamente por eso es que se vuelve un gobierno de facto. Y muchas gracias, Gabriel, como ya te estaba preguntando. Al final, García Mesa, que gobernó, gobernó, hizo cosas en su periodo, eso no cambió en ninguna medida de que haya sido un gobierno que cometió un crimen, un gobierno de facto. No, y tú no quieres que haya juicio, o sea, llegando el momento tienes que entender que no haya juicios, que sea dos tercios, para que no haya justicia para las víctimas. Es que lo que pasa es que tú estás agarrando y te estás queriendo imponer, lamentablemente las cosas son así, hombre. No, hay una sentencia constitucional, Isabel. Las cosas son así, la normativa es así. Y tengo una pregunta para ti, Gabriel. O sea, ustedes, al final, entran en este bollo. ¿Por qué? Porque saben que no tienen los dos tercios. No le estoy defendiendo a Janine Áñez, Isabel. No le estoy defendiendo, viejo, pero, o sea, ha llegado el momento. Hay gente masacrada que quiere justicia y tú ahorita quieres que no haya justicia. Mucha gente quiere justicia. Pues muy bien. Mucha gente en este país quiere justicia, porque tenemos una justicia de M. Entonces dáselas a las familias, entonces dáselas a las familias. No hagas este jueguito para al final justificar de que no haya juicios de responsabilidades. No tuvimos gobierno constitucional, no tuvimos gobierno. Pero compensan, pues, a los diputados y a los senadores para que le inicien el proceso a Janine. Porque al final son ellos los que tienen que apoyar el proceso, no nosotros. Gabriel, yo te tengo una pregunta, por favor. Tú decías que hay dos periodos, ¿verdad? En el siguiente periodo que ya sería, entonces, correspondería a juicios de responsabilidades, ¿verdad? Pues muy bien. El caso de ahorita, si no me equivoco, que se le quieren juiciar a Janine Áñez ahorita por la vía ordinaria, es por poner en un puesto de la empresa EVA, ¿no? Empresa Boliviana de Alimentos. ¿Qué correspondería al segundo periodo? ¿Verdad? En ese caso, ¿tú estarías de acuerdo en que sea un juicio de responsabilidades? Para los, digamos, ejecutivos de las empresas descentralizadas no hay ninguna ley que los ampare. En el marco, solamente juicios de responsabilidades es para altas autoridades. Vale decir, presidente, vicepresidente y ministros. Únicamente, ¿no? Un gerente de EVA no corresponde a una alta autoridad del Estado. No, me refiero, Janine Áñez está siendo enjuiciada ahorita porque ella puso de directora EVA a alguien que no correspondía. Pero Janine Áñez está siendo enjuiciada y el proceso que está siguiendo en este momento es por el ámbito de cómo llegó al poder. Por eso está en la cárcel ahorita. No, este juicio que se postergó es sobre este de EVA. Por eso se quiere que sea vía ordinaria. Y lo que se está hablando a partir de ahora es justamente por las masacres. Es que en realidad debería estar enjuiciada por diferentes cosas, ¿no? No solo por la masacre, porque ha habido un daño económico al Estado terrible también. Entonces, en realidad lo que debería estar pasando es lo que está pasando. Sí, pero más como familiar, de verdad, aunque no sea familiar, más que la plata que se hayan robado, que sabemos y no sabemos que se han llevado, a mí me preocupa ese niño que quedó huérfano o niña, esa esposa que quedó viuda y que ni con toda la plata van a poder solucionarles la vida. Ahora, la pregunta es, la justicia para esa gente que llegó a marchar hasta esta ciudad pidiendo justicia para los masacrados en 2003, ¿qué pasa? ¿Qué les respondemos? ¿Les vamos a rebatir o no? ¿Qué fiscal teníamos durante el golpe de Estado? Juan Lanchipa, ¿no ve? ¿Qué hizo Juan Lanchipa? Estuvo en conferencia de prensa al lado de Arturo Murillo Prijic. Juan Lanchipa, descaradamente, el día de hoy está al lado también del gobierno del movimiento socialismo, ¿no? Y ese personaje personifica lo que es la justicia en nuestro país, totalmente alineada a quien le pague mejor, digamos, ¿no? Quien le tenga y detente el poder, y es un asco la justicia que tenemos, y hay que decirlo de forma clara y taxativa. ¿Y por qué correspondería en ese segundo periodo ir a un juicio de responsabilidades? Porque ahí veríamos la responsabilidad política, histórica y social que tienen estos representantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional de darle esa justicia a las personas y decir, sí, Yanine Áñez, le quitamos este, entre comillas, fuero de exmandataria de facto, ilegal, inconstitucional, que realizó estos decretos supremos durante su periodo, durante su mandato, y las remitimos todos, todas las fuerzas, comunidad ciudadana, creemos movimiento al socialismo, a la justicia ordinaria, y en la justicia ordinaria tiene que pagar por todo esto. El problema es que para eso hay que llegar, como dice la ISA, hay que convencer, como si estuviéramos convenciéndonos de que aprueben la ley del charal, ¿no? El problema aquí es, claro, el problema es que a comunidad ciudadana y a creemos no les interesa esto, no les interesa a las víctimas de Sacaba, no les interesa a las víctimas de Sencata, y eso es lo que tenemos que desnudar, porque si no los dejamos bien, felices, y ellos van a seguir diciendo, biordinaria, juicio de responsabilidades, biordinaria, juicio de responsabilidades, y al final, ¿quiénes son los verdaderos culpables de esto? Ahora, mi pregunta es... Los que no proceden en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y son CCI, son creemos, hay que apuntarlos con el dedo. ¿Qué pasaría si se avanza por la vía ordinaria? ¿Se podría detener el proceso judicial en algún momento? No, pues avanza nomás, tiene que avanzar por la vía ordinaria, con la justicia que tenemos... Entonces, ¿para qué hemos hablado 40 minutos de este tema? ¿Tendría que avanzar por ahí? ¿Y qué haces con las cuatro proposiciones acusatorias? Es que, por eso es que hay procesos y procesos, y llegado el momento, van a tener que ver los procesos por juicios de responsabilidades, y ahí es donde los legisladores, de izquierda y de derecha, tendrán que ver los casos, y ver si apoyan o no apoyan. Además... Porque, o sea, no depende de nosotros. Permítame este acápice más. Los juicios, perdón, todos los procesos por violación de derechos humanos, no se dan a personas naturales en cualquier parte del mundo. Se da porque existe una persona que tiene el monopolio del ejercicio del poder y de la violencia. En este caso, los policías y los militares instrumentalizan eso para generar todas estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Cualquier simple ciudadano puede manejar a la policía o al ejército para cometer masacres sangrientas. Y eso hay que tenerlo claro. Entonces, si decimos, ya, bueno, no pasa nada, y ya niña es que se lave las manos y que responda, digamos, en la vía ordinaria por subrogarse a atribuciones que no le competen y el delito es absolutamente nada, digamos. En cinco años, nueve años lo va a reducir y sale, y si la juzgamos por la vía ordinaria, la vas a tener saliendo en la calle de acá a unos años. Y eso no es lo que queremos, ¿no? A ver, tenemos mensajes, vamos a leer los mensajes que gentilmente nos han enviado y seguimos unos minutitos más con este tema y de ahí vamos a ir a nuestro tema internacional. Buenas, consulta a la señora Isabel, ¿el código de comercio emitido en la dictadura de Banzer sigue vigente o se eliminó tras la dictadura? Por favor, pregúntele a Isabel si cree el falso relato de que iban a hacer estallar la planta de Sencata. Gracias, más abajo, por cualquier tipo de juicio de responsabilidad de subrogaria, esos que firmaron el decreto de la muerte y los ejecutores tienen que ser encarcelados por asesinos. No sé si te pregunté a ti lo del... Sí, me lo preguntaron y yo la verdad lo... Mi respuesta ha sido que la salida de la señora Janine a convocar a los militares era muy innecesaria, ¿no? Llegado el momento dentro del reglamento de los militares está de que si ellos consideran de que una de las empresas estratégicas del Estado está en riesgo, ellos tienen que tomar cartas sobre el asunto y si Sencata hubiera sido... Bueno, es una empresa estratégica del Estado y si realmente hubiera estado en peligro, ellos podrían haber salido sin que la señora Janine les dé una orden o les pida que vayan, ¿no? Entonces, para mí, totalmente innecesaria ha sido la pedida de Janine para que los militares vayan a Sencata. Entonces, ¿ellos deberían haber ido por su cuenta, digamos? Según su normativa, si ellos hubieran considerado de que había un alto riesgo, ellos podrían haber ido. ¿Convenimos eso que no había alto riesgo? Mira, yo no te voy a decir si había o no había, yo no he estado ahí ni he visto de cerca para ver. En el informe de Hei dice que no hubo, en el informe de Hei dice que no había indicios de riesgo. No te pregunte, no, creo que fue anoche que hablamos justamente algo de este tema y si se había creído o no en este relato. Ahora, ¿qué les decimos a las familias, a Lem? A ver, ayer hablábamos un poquito de esto, ¿qué les decimos a esas familias de las masacres del 2003 y las masacres del 2019? Son contextos diferentes, hablamos de una misma ciudad en uno de los casos, pero el común denominador es que no hay justicia. Y a Gonzalo Sánchez de los Hadas no se lo ha procesado y ¿será que con Janine pasará lo mismo? Sí, obviamente así, lo que planteaba Gabo es todo lo que plantea, ¿no? Lo ves a Lanchipa jugando a quién le va a pagar mejor el salario, ¿no? Más allá del salario que el Estado le da, ¿quién le va a poner el salario debajo de la mesa? Ese es el debate de la justicia. Yo veo algunos temitas que deberíamos tocar en algún momento, es el tema de las fuerzas militares, ¿no? Chile, ya hemos hablado con los Mapuche que está autorizando al ejército. En Brasil hay el cuestionamiento de que posiblemente, o por lo menos han desmentido las fuerzas militares, de que pueda haber un golpe de Estado encabezado por ellos. En Bolivia en el 97, 98, no recuerdo bien el año, teníamos la ley de seguridad ciudadana que autorizaba al ejército a poder velar el interés de las ciudades, el interés de seguridad ciudadana. Y el 2019, una vez más, las fuerzas armadas vienen a la palestra política ya con acusaciones o con acciones mucho más peligrosas. Guillermo Lazo la anterior semana ha aprobado un decreto que creo que es calca del 4078, ¿no? Tenemos unos estados, creo que estamos repitiendo la misma lógica o doctrina a nivel latinoamericano, ¿no? De que el ejército ya empiece a generar escenarios políticos con mucho mayor fuerza. Lo mismo con la Iglesia Católica, ¿no? Ya está empezando a debatir, a cuestionar en escenarios políticos que quizás no les corresponde, quizás. Bueno, para ir cerrando este tema, sea por la vía ordinaria o sea por la vía del juicio de responsabilidades que algunos plantean, lo que piden los familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata y lo que piden también los familiares de las víctimas de la masacre de Octubre Negro también del 2003 es justicia y eso es lo que queremos en este país. 22 horas, 49 minutos, pausa y ya volvemos. Gracias por seguir junto a su programa Irreverentes, 22 horas, 53 minutos, debate candente que en el corte ha seguido, ha seguido. Gracias por sus mensajes, gracias por los mensajes en nuestra página de Facebook, también a línea de WhatsApp. Vamos a estar leyendo más adelante. Ahora sí vamos a hablar en los minutos que quedan del tema internacional. Aladito, Bolsonaro, complicadísimo, se le abrieron varios frentes. Ya el Congreso de ese país le ha iniciado también algunos pedidos de procesos judiciales. La Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil aprobó el martes un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de graves delitos como crímenes contra la humanidad por su gestión de la pandemia. Eso apenas demuestra claramente que este asesino serial sigue haciendo las mismas cosas, tiene la misma conducta de muerte y una compulsión inadmisible que se complica cada vez más. Es un reporte totalmente político, sin base jurídica ninguna, y percibo un tono de venganza del relator Renan Kaleiros, porque llamó a un vagabundo aquí, a este CPI. El borrador inicial también incluía el genocidio contra pueblos indígenas, punto que al final se excluyó de la causa, que intenta responsabilizar al mandatario por los cientos de miles de muertes. El presidente que se rió hoy fue el mismo que dijo ¿y qué? sobre las muertes por COVID-19. El mismo presidente que dijo que era una pequeña gripe, nada más que eso. Fue el mismo presidente que, de manera triste y macabra, imitó a la gente sin aire. Pero nosotros sabemos que no tenemos la culpa de absolutamente nada, sabemos que hicimos lo correcto desde el primer momento. Bolsonaro, fake news y sus procesos. ¿Por qué hablamos de fake news? Uno de los pedidos también es que se le censuren las redes sociales, porque en días pasados dijo, realmente cuando la estupidez no tiene límites es impresionante, que las personas que se inyectaban la vacuna contra el COVID-19 podrían también contagiarse de VIH. En un país, además, quienes conocen o alguna vez hemos leído algo sobre el Brasil, que tiene graves problemas con el VIH-Sida. ¿Cómo podemos entender que un personaje con la capacidad neuronal y cerebral de Bolsonaro, y de esto me hago cargo yo, haya llegado a la presidencia del país más grande de la región, con una de las seis economías, en determinado momento, más importantes del mundo? ¿Cómo entendemos esto? Alem, arranquemos contigo, que no hablaste mucho en el primer bloque. Sí, era un tema ya complicado para mí. No sé, hay momentos en que la población, bueno, en el momento del voto no votamos, votamos por hígado, como dijiste en algún momento, ¿no? Votamos por las emociones, el hígado, y eso es lo que nos hace generar errores. Veamos el alto de la copa, tampoco es la luz política que se esperaba de la compañera. Entonces yo considero, no conozco Brasil en el escenario político, considero que ha sucedido lo mismo. Había cierto rechazo a las políticas de Lula da Silva y han generado una opción polarizada para ver, idealmente, que se pudiera haber generado un mejor Brasil. Creo que hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Un primer elemento es el discurso que está manejando más allá del tema de salud, de querer catapultarse o mantenerse en el Estado como administrador del poder. Creo que hay un manual latinoamericano para el buen dictador. Todos quieren quedarse más tiempo de lo necesario o quieren estirar al máximo, aunque no sean populares, quieren quedarse en el poder. Ya Bolsonaro dijo, no, si Dios me puso acá, solo Dios me va a sacar del poder. Entonces, jugamos esos dos elementos que me parecen... Ya está hablando de fraude, ¿no? Que si él no gana, al siguiente año es un fraude y no va a reconocer. Casi como, como dice nuestro compañero Jorge Gestoso, que está en nuestro canal también, que forma parte de Avia Ayala, dice, el Trump de los trópicos, ¿no? O sea, el Trump del trópico es Bolsonaro. Ahora mi pregunta es, si continúa el proceso hacia un impeachment, ¿será que van a votar como cuando le hicieron el impeachment a Dilma Rousseff? Por mis hijos, por Dios, por mi nieta que va a venir en camino. ¿Se acuerdan de esa sesión bochornosa del Congreso brasileño? ¿Será que va a ocurrir algo parecido, Isa? Yo creo que sí. ¿Será que lo censuran? Sí, totalmente. Yo creo que merece ser censurado totalmente el señor, ¿no? A ver, primero, el primer punto, el tema del fraude que estabas mencionando, ¿no? Más que el comentario de fraude, yo creo que el señor lo ha enfocado mal. El proyecto que él presenta a la asamblea no era un proyecto descabellado, que era, si no me equivoco, Brasil tiene la modalidad de votar de forma virtual, ¿no? Entonces, lo que él pedía era, perfecto, que siga siendo virtual, pero que haya un papelito que imprima tu voto para tener la constancia donde tú lo pones en una cajita y tiene que cuadrar tanto la computadora como la cajita con los votos, ¿no? Como dato, les digo que ese es el sistema que utilizan hasta en Venezuela, ¿no? El voto electrónico, te imprimen tu boletito, tú lo metes a la cajita y después entran en conteo donde los dos tienen que estar a la par, ¿no? Bueno, pero amenazó al Congreso con cerrarlo si no aprobaban lo que él quería, ¿no? Claro, pero aquí también del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Ya quisiéramos ver a un presidente que cierre un Congreso y que un país le permita cerrar un Congreso, porque no nos olvidemos quiénes son los congresistas, pero no son la mayoría. Puedes ver ahí gente, pero también cuál es la densidad poblacional que tiene el Brasil. O sea, porque haya habido una marchita no quiere decir que el señor esté totalmente apoyado y eso es el reflejo de su Congreso. Un gobierno con tanto apoyo como fue el de Dilma Rousseff fue tumbado porque fue eso, porque fue por maquillar cifras, no fue hechos de corrupción, no fue ningún delito de crimen de la deshumanidad, fue maquillaje de las cifras que se prestaban cifras de un lado y de otro. No hubo un delito, no hubo hechos de corrupción y lo destituyeron. Y lo metieron preso a Lula. Claro, pero es que él va a ser mayormente castigado, ¿por qué? Por las pocas medidas que ha asumido durante la pandemia, ¿no? Pero aquí también hay algo. Ese es otro tema, Lula, el manejo de la pandemia es... Exacto, yo creo que aquí hay algo que también nos deberíamos preguntar un poco. Yo no sé mucho de la normativa, de la legislativa del Brasil, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí qué ha pasado en Bolivia durante la cuarentena, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, cuando Yanine Áñez se negaba a sacar las leyes, ¿no? La presidenta del Senado las promulgó. ¿Por qué? Porque nuestra normativa dice que después de unos días, por favor, Gabriela, si me podrías ayudar con eso, ser sancionada la ley, si la presidenta no la observa, no nada, la presidenta del Senado o el presidente del Senado puede promulgarla, ¿no? Entonces aquí tal vez podría haber hasta una doble responsabilidad, porque el gobierno, el parlamento brasilero, también podría haber aprobado leyes a favor de la salud pública brasileña. Aquí, por ejemplo, claro, por eso te digo, no sé muy bien eso. Isabel hacía referencia al sistema electoral venezolano. Dicho sea de paso, el sistema electoral venezolano es uno de los más seguros, según el centro cárter, y el más confiable del mundo. Eso como acápite, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en realidad en Latinoamérica? Hemos tenido una ola de gobiernos progresistas que han tocado los intereses de los grandes emporios mediáticos, de los grandes empresarios, de los grandes latifundistas, de la gran gente que manejaba los hilos de la economía y de la vida social de nuestros países. Tienes el caso de Hugo Chávez y por eso el antichavismo, ¿no? Tienes el caso de Lula y por eso el antipeté, y lo metieron hasta la cárcel a Lula da Silva. Tienes el caso de Evo Morales en Bolivia y por eso le dieron el golpe y no le perdonaron desde el 2006 al 2008. Entonces es una lógica de las oligarquías latinoamericanas que cuando tienen un gobierno progresista enfrente y se les ha tocado los privilegios de casta, ni siquiera de clase, pues reaccionan con todo y por eso tienes un Bolsonaro en el poder. Pero a Bolsonaro lo van a enjuiciar. Son nueve procesos que están pidiendo el Parlamento. Veremos, se avanza. No va a pasar, realmente. ¿Y por qué crees que no vaya a pasar si el Parlamento... Lo cierto es que Bolsonaro... Claro, lo cierto es que Bolsonaro cometió una serie de crímenes en estos años que ha estado. No es la primera vez que se ve sometido. Como vemos aquí en imágenes, ha mandado a asediar el Tribunal Constitucional Brasilero. Ha cometido esto de llamar a que la gente no se vacuna abiertamente. Ha sido involucrado en un intento por abajo de tomar el control de la policía. Ha cometido muchos actos mucho peores de lo que cometió Dilma Rousseff y sin embargo no ha presionado el impeachment. ¿Por qué? En primer lugar, porque tiene controlado, vamos a decir, el fiscal general en nuestra legislación boliviana de Brasil que tiene que aceptar este informe que ha hecho la Cámara de Senadores. En primer lugar. Segundo, necesitaría la presidencia de la Cámara de Diputados que le es a fin. Y en tercer lugar, Bolsonaro, gobierno, controla lo que se llama el Centrão en Brasil que es como una serie de pequeños partidos que se han aliado de centro, entre comillas, son centro-derecha, que ellos no van a votar en su contra, pero sí hicieron un impeachment contra el PT. Quiere decir, es muy improbable, dado lo que se ha visto en este año, que hicieron las mismas fuerzas políticas que vaya a proceder esto. Bolsonaro, por ejemplo, para garantizar estas fuerzas políticas del Centrão que lo mantienen ahí, justamente ha dado muchas tierras en territorios indígenas. Hace pocas semanas, un mes, veíamos a los indígenas haciendo un plantón en Brasilia para reclamar por sus tierras, porque Bolsonaro, para sostener su estabilidad, está entregando, violando la Constitución, violando los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es más una cuestión política, va a tener consecuencias políticas de un presidente ya despreciado por la población brasileña, con vista a una elección del año que apunta a que quien se va a beneficiar es justamente Lula da Silva. A ver si no le sale un nuevo proceso, ¿no? Después de lo que hemos visto antes de la elección de Bolsonaro, cuando lo metieron preso aquel 7 de abril a Lula, sin pruebas, solamente con que estaba convencido el juez, es que, oh casualidad, Sergio Moro, después fue ministro de Justicia de Bolsonaro, ¿no? Y se pelearon y se salió. Y es muy probable que Sergio Moro sea candidato el siguiente año también. Alem, ¿querías decir algo? Para ir cerrando, mira. Cerrando, tienes razón. Hay algunos elementos bien interesantes, ¿no? O sea, lo que decíamos, primero están los movimientos de los partidos progresistas y luego se derechiza a la extrema. Tienes a Bolsonaro. Y ese fenómeno está pasando de manera muy interesante. Quiero plantear los siguientes elementos. No hay una conciliación sociedad-estado. Por el contrario, están en constantes pugnas a nivel latinoamericano. Sean progresistas en su momento y sean de derecha en su momento. De paso, en Brasil tienes un concepto, un supuesto, puede haber fraude. 2016 puede haber fraude, puede haber fraude, puede haber fraude. Quizás sí, quizás no hubo fraude en el 2019, pero estalló el concepto, hubo fraude. Y se armó el caos político. Creo que Brasil está yendo por esa misma dirección. Están generando un supuesto, puede haber fraude. Sea de quien sea el discurso, en su momento puede generar cualquier movida. Como es digital, una pequeña falla, fraude. Y va a haber un conflicto social. Puede ser un supuesto que me esté equivocando, ojalá. Ahora, el otro elemento, los partidos de derecha, los partidos progresistas han tenido en determinado momento de crisis cuestionada por los mismos sectores sociales como reflejo que los partidos de extrema derecha asuman el poder. Sería catastrófico que en Bolivia esté pasando eso. Porque recordemos, cuando Yanine Áñez, los sectores sociales no salimos de manera inmediata. Salimos en dos tiempos. El primer tiempo fue la huipala lo que nos ha ofendido. No fue porque Murillo llegó al poder y se portó de lo peor desde el primer momento. Una actitud muy fascista. Pero no salimos por eso. Salimos por la huipala. Y el segundo momento, tres momentos, perdón, no hubo solo dos. Segundo momento, 4078, decreto supremo. Y el tercero, la ineficiencia sobre el tema de salud pública con el tema del COVID. Pero no fue por la actitud política, sino por la nefasta acción institucional que tuvo el gobierno transitorio. Ahora, ¿qué tan importante es para la balanza de la geopolítica regional y hasta mundial el Brasil? ¿Que vuelva un Lula con un PT y de repente una alianza un poco más amplia o que continúe una visión y un proyecto como el de Bolsonaro? Claro. Yo creo que Bolivia ha marcado, ¿no? Y está marcando, todo el siglo XXI, Bolivia ha marcado el debate mundial. Estamos con el tema de fraude que surge en Bolivia como debate. También lo ha utilizado Trump. Está surgiendo en Brasil. El tema de las ganancias, bueno, el tema del impuesto a las grandes riquezas, lo ha planteado desde Bolivia. También lo está queriendo hacer Estados Unidos. Creo que el debate está surgiendo, sí, desde Bolivia. No tanto en Brasil, no tanto en Argentina, no tanto en Chile, que obviamente tienen sus matices propios, que profundizan el cuestionamiento a las lógicas del poder local, latinoamericano y mundial, cierto. Pero creo que Bolivia es el escenario y es el foco político de Latinoamérica en principio y también para el mundo. Gracias, Alem. Nos vemos mañana. Isabel, ya, conclusiones así. Proyame y ocho. Bueno, yo la verdad confío de que el pueblo, el pueblo brasilero y también tanto sus legisladores lo saquen, y hay un impeachment y que todos los procesos continúen. He tratado de ver cuáles eran los nueve procesos que tenía, no los he encontrado. Realmente espero que esté dentro de esos nueve procesos, esté también el tema del cocidio, porque realmente Brasil ha sido uno, siempre ha sido uno de los pulmones más grandes del mundo y hemos visto que justamente en el periodo de Bolsonaro hemos visto unos incendios terribles, terribles, creo que en eso han coincidido mucho con el gobierno de Morales, ¿no? Y bueno, yo creo que hay algo que me parece muy interesante, y yo creo que eso debería animarlos un poco aquí a mis compañeros socialistas, ¿no? Que cómo, hemos visto estos últimos años, cómo la derecha ha entrado al poder y la... Sí, ya, ya sabemos lo que ha dicho. Ah, no, entonces... Nos vemos mañana. Es eso, ¿no? Nos vemos mañana. Bueno, la idea no es que la... A los socialistas, porque al final la gente está viendo en algunos casos, como en el Brasil, que la derecha, que la derecha se ha aplazado, ¿no? Y además extremistas, extremistas. Sí, extrema derecha, extrema izquierda. En la región. Un saludo, también del extrema izquierda, señor Bolsonaro. Gracias, Isa, nos vemos mañana. Gabo. Viraría la geopolítica continental en esa gran isla americana, como la nombra la geopolítica de dominación imperial gringa, porque tendrías a México, tendrías a Argentina y tendrías a Brasil, un triángulo importante que, pues, domina los hilos de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Y se sumaría este gran proyecto de CELAC, por ejemplo, que sería sumamente importante. La retoma del Mercosur es un pilar importantísimo geopolíticamente Brasil, ¿no? Sumado a Argentina más en Sudamérica. Y tienes otro pequeño triángulo, que es ahí Chile, Colombia, y también está ahí Ecuador, Bolivia, ¿no? Entonces tienes... Perú, bastante, bastante. El triángulo grande y el triángulo pequeño para analizar la geopolítica continental, que nos llega a mejores caminos de integración regional. Gracias, Gabo. ¿Y qué pasará? ¿Cómo estarán, no sé si estarán preocupados, preocupadas los exministros de Yanine, que están en el Brasil? ¿Qué irán a hacer si cambia el gobierno? Dale, Andrés. Ya, para finalizar, para Bolivia es muy importante lo que vaya a pasar en Brasil, porque junto a Argentina es el país que más importa nuestro gas, y un viraje hacia la izquierda, hacia un gobierno progresista que se esté alineado con Lucho Arce, sería muy importante para nuestra reactivación económica. Sinceramente, yo creo, por cómo ha funcionado la política, lamentablemente cómo ha funcionado la política brasilera, Bolsonaro va a mantenerse, pero todo indica que Lula da Silva va a gobernar. Para finalizar, simplemente quiero decir, más allá de que Bolsonaro salga del poder, también va a ser importante que se lleve a juicios, al igual que aquí en Bolivia tienen que tener juicios los que estuvieron en el gobierno de facto, porque por su culpa más de 600 mil brasileros han muerto, y era una situación que no debía haber sido así. Había posibilidades de evitarlo, pero él deliberadamente buscó no comprar vacunas, las rechazó y desinformó a la población. Muy diferente a lo que ha hecho nuestro gobierno en la actualidad, que ha garantizado las vacunas, y que más bien Bolivia tiene los índices de mortalidad más bajos. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes, como siempre, por estar junto a nosotros, mil disculpas a toda la programación, hoy nos pasamos más tiempo que ayer, mañana 10 en punto de la noche, su programa irreverente solo por Avia Yala Televisión. Ya sabe, no comparta noticias faltas, y como decíamos, no vote con el hígado, porque ya sabemos los resultados. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!